Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre un placer saludarles, aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto escrito hace aproximadamente unos 100, sí 100 años, 102, 103 años. Fue escrito exactamente en 1917, 18. La primera edición se hizo al calor del verano de 1917 y se terminó de rematar con algunos detalles en 1918. Y el que lo escribió fue justamente un sujeto involucrado en los hechos de la Revolución Rusa, precisamente conocido para la historia como Lenin. Y el libro que les traigo es este, El Estado y la Revolución. Vladimir Ulyanov, como se llamaba realmente Lenin, es un seudónimo que él tomó en base a un río, el río Lena. Y él empezó, tuvo otros seudónimos, pero Lenin fue el que durante más tiempo usó y el con el cual pasó a la historia. Vladimir Ulyanov es un sujeto que nace en 1870 y es un sujeto que nos va a dar mucho tela que cortar, no tanto por su vida, que la hemos tratado de comentar. Hay otra reseña, si lo tiene por allí, el Lenin desconocido, un libro de Richard Pipes bastante interesante. Hay muchas biografías sobre este sujeto y él escribió y dejó cierta obra de las cuales se han hecho bastante populares dos textos. Lo primero, uno que se escribió entre 1902 y 1905, que se llama ¿Qué hacer? También es una edición de Alianza. Ojalá la podamos tener para reseñarla. Y está esta de El Estado y la Revolución. Esto es un texto que ya le vamos a entrar en pormenores, pero que tuvo enorme difusión, sobre todo dentro de la izquierda mundial. Cuando ya Lenin pasó de ser la figura realmente pobre y lamentable que era, en términos intelectuales, pero en una cosa tampoco muy irrelevante, como luego se dogmatizó y prácticamente se deificó, como cuando él se volvió esa figura mundial, esto fue releído, discutido por todos los partidos comunistas del mundo, que eran esas especies de franquicias que luego de la tercera internacional socialista empezaron a hacerse en los diversos puntos del orbe y que trataban de ver en estos sujetos unas especies de iluminados de un supuesto socialismo científico. Ambas premisas falsas. Los sujetos ni eran iluminados ni ningún socialismo de lo que ellos promovían era nada de científico para nada. Un montón de disparates y lados con algunas cosas que podían contrastarse con la realidad. De manera que lo importante aquí es no tener ningún tipo de prejuicio positivo o negativo respecto ni al sujeto ni al texto. Ya sabemos y la historia se ha encargado de mostrar que Lenín fue un sujeto bastante sanguinario, un sujeto de una perversión mental bastante fuerte, una sociopatía dura con respecto a sus congéneres y en particular hacia sus compatriotas, a quienes veía simplemente como objetos de uso. Pero lo importante aquí es destacar las ideas de qué es lo que está tratando de promover. Entonces nos vamos a ubicar primeramente en eso. Este libro trata, para ponerlo de una manera bastante sucinta y clara, el primer libro, el libro Qué Hacer, trata de hablarnos un poco de la fundamentación de un partido. El partido, él trata de idealizar la figura de cómo debe ser un partido ya de una manera un poco más moderna. Eso esperamos, repetimos, poder reseñarlo en otra oportunidad. Y El Estado y la Revolución es un texto que se encarga, según mismo lo dice él, de ser el eslabón que nos va a llevar para explicarnos cómo es que va a funcionar ese estado, ese estado proletario del cual Marx y Engels, lamentablemente para él, según él mismo dice, nos dijeron tampoco. Entonces él se aboca, sobre todo en los primeros capítulos, a una especie de pesquisa citando mucho más a Engels que a Marx. En particular, el origen de la familia, la propiedad del Estado es algo que está ampliamente citado acá, por razones que vamos a ver. Entonces empieza a ver esos elementos para tratar de explicarse. Ya en términos muy prácticos, él lo escribe en julio, él está en ese momento, luego de la situación del gobierno temporal con Kerensky, cuando él tiene que exilarse luego de los sucesos de julio. Esto estoy hablando de los prolegómenos de lo que va a ser el levantamiento de octubre. Luego él está en Finlandia, escribe esto al calor de las acciones y luego remata el libro el año siguiente, cuando ya han tomado el poder en el caso de Rusia, en lo que él llama los bolcheviques, es decir, la mayoría. Entonces, que no lo eran tanto, pero bueno, eso es otra historia. La Revolución Rusa en sí misma es algo que acá esperamos abordar desde muchos puntos de vista, porque son unos de esos sucesos que marcó el siglo XX de varias maneras. Pero ahora nos vamos a quedar con este texto, El Estado y la Revolución de Lenin. Lo primero que hay que decir respecto a esto, y yo lo estaba tratando de anotar para no dejar ninguna idea, es, primeramente, él lo que quiere es explicar ese eslabón que él no encuentra en la obra de Marx y Engels, ampliamente explicado, y luego presentarse a sí mismo como un teórico del marxismo. Eso es algo que pudiera discutirse. No cita tanta obra de Marx acá, cita algunas cosas, la crítica al programa de Gotas, cita algunas cosas en relación a los sucesos de 1871 con la Internacional Socialista, diversos elementos, y critica a muchos de sus contemporáneos, porque, por supuesto, Lenin no es un filósofo, Lenin es un político, y de lo que se trata es de afianzar una opción de poder. De hecho, si nosotros nos vemos, o empezamos a reflexionar sobre su crítica hacia el Estado, o burgués, como él lo llama, aduciendo cierta terminología marxista, pero que él va a profundizar en el aspecto escatológico, él va a ser un sujeto de un verbo muy hiriente, muy ofensivo permanentemente, él va a decir que ese Estado es algo que tiene que ser tomado por la violencia, por la fuerza para instaurar el Estado proletario, ese Estado proletario, entonces luego sí se disolverá para dar paso al comunismo, que es esa supuesta sociedad sin clases. Entonces, volvemos al mismo cuento de hadas que ha costado tantos muertos, para citar a Antonio Escobotado, recientemente fallecido, ese cuento de hadas con el cual estos muchachitos de clase media, clase media alta, venían a decirle al mundo cómo es que se cocinaban las habas, y le digo esto con toda propiedad, porque en el caso de Lenin, es un sujeto, les decimos, nació en 1870, a él lo marcan varios sucesos en su vida, lo primero fue la temprana muerte de su padre, el padre muere cuando él tiene como 16 años, aparentemente una muerte repentina, y es algo que lo marca. Y luego, un año después, su hermano, que estaba involucrado en actividades políticas de protesta contra el zar, es también ajusticiado, lo matan, es decir, ese no se murió, lo mataron. Entonces, ambas cosas son tragedias que él empieza a llevar muy mal, él mismo se involucra luego, y se afianza en el socialismo como en una especie de religión civil, tratando de entender algunas cosas de los motores sociales, estudia con Plejanov, que es uno de los primeros traductores de Marx al ruso, en fin, se empieza a involucrar todo esto, y luego él incluso se desvía de lo que Plejanov decía. Plejanov estaba muy plegado a la teoría de ese marxismo, que supuestamente iba en etapas donde usted tenía primero el feudalismo, luego venía el capitalismo, y luego se pasaba al socialismo vía la dictadura del proletariado. Lo cierto es que él de eso se separa prontamente, como político que era la parte filosófica, le llamaba menos la atención. Y si Lenin ha quedado para la historia como un pensador, es por ese maquillaje y barniz constante que los partidos de izquierda han aplicado para tratar de presentar cosas como este libro, como algo intelectualmente potable, que no lo es para nada. De hecho, el libro, si algo tienes que cansa, porque cansa tanto odio. Es decir, Lenin es una especie de máquina de producir odio constantemente. Sus invectivas son perpetuas, permanentes. Todo está muy mal, todo está terrible. Y eso no coincide, pero no coincide para nada ni con el mundo que le tocó vivir o ver en Europa, sobre todo el montón de tiempo que anduvo deambulando por Europa, mantenido por su madre, porque la madre lo mantuvo durante casi 40 años de su vida. Es decir, los primeros, el sujeto, a pesar de que se graduó de abogado, vivía prácticamente las remesas, comida y ropa que le mandaba su mamá, que hasta la casa la tuvo que vender para mantenerlo, porque eso también es cierto, y lo dijo Escotado en su momento. Muchos de estos revolucionarios eran sujetos de clase media o de clase media alta que vivían de ser revolucionarios. Es decir, se veían a sí mismos como si eso fuese una profesión y eran incapaces de mantener una familia o un hogar en base al trabajo productivo que hacían. Estos sujetos, repetimos, se mantenían así, escribiendo en periódicos, haciendo cosas, pero ni siquiera tenían una repercusión económica en la vida de las personas con las cuales convivían. Lo cierto es que este sujeto, Lenin, si algo tiene el texto es que nos fatiga. Fatiga por eso, por la cantidad de invectivas, por la cantidad de odio y todo lo que él pretende. Lo cierto es que en su visión el Estado burgués tiene que ser derruido, tomado por la fuerza, y esto en base a tres fundamentales vértices que va a instaurar el Estado proletario. Lo primero que él dice es que el Estado tiene que ser tomado para convertirlo en instrumentos de represión que asegure la supervivencia del proyecto revolucionario. Esa es la primera medida por la cual el Estado tiene que ser tomado por ese grupo de proletarios, como lo llama. Modificación luego de la estructura social, política y económica luego de tomado el Estado. Y en tercer lugar, porque desde el Estado mismo se va a preparar la llegada, y fíjense lo increíblemente ingenuo que puede sonar esto, y sería realmente un cuento de edad si no hubiese costado ríos de sangre, preparar la llegada del verdadero socialismo y luego, supuestamente, del comunismo o de la sociedad sin clases. Ahí hay dos tesis fundamentales que se contrastan y que Lenin impone la suya, que no es precisamente la que tiene Marx. Si usted recuerda, y nosotros estuvimos discutiendo acá en el caso del manifiesto del Partido Comunista, el planteamiento, Marx y Engels no habían explicado qué es lo que sucedería o qué debía hacerse con el Estado cuando los proletarios tomasen el control. Lenin, entonces, lo que decía era que sí, que había que tomar ese Estado y desde allí se iban a hacer las reformas. Es decir, el planteamiento de Marx y Engels, visto con cierta perspectiva, es más desde abajo, desde el conflicto de clases que iba a producir entonces esa inevitable eclosión del mundo capitalista en base a sus contradicciones y llevar a los proletarios a eso, cosa que sonaba bastante inmaterial en sí mismo, o poco posible. Lenin dice, no, eso no va a suceder así. Es que hay que tomar el poder y desde el poder es que se van a reformar las cosas y hay que tomarlo por la fuerza. Y para darle sustancia a lo que les estoy diciendo y luego parte de las disquisiciones que me permití anotar para irlas acá discutiendo, les presento, fíjense ustedes, una parte. Estoy en la página 116. Ese es el texto que me está ocupando. Tengo la edición de Alianza, que es la que recomiendo. Esto se consigue también creo que en Internet, pero esta tiene muy buena introducción y está bastante prolija la presentación. Y fíjense lo que dice acá en la página 116, el cinismo. Y repito, ese odio constante de Lenin. Es que es una máquina de odiar. Dice así, El proletariado solo necesita al Estado temporalmente. Nosotros no discrepamos en modo alguno de los anarquistas en cuanto al problema de la abolición del Estado como meta final. Lo que afirmamos es que para alcanzar esa meta es necesario el empleo temporal de las armas, de los medios, de los métodos del poder del Estado contra los explotadores. Como para destruir las clases es necesaria la dictadura temporal de la clase oprimida. El empleo sistemático de las armas por una clase contra otra clase. ¿Qué es sino una forma transitoria de Estado? Es decir, fíjense la apología a la violencia que está haciendo este hombre. Que es increíble cómo ha tenido que maquillarse esto para presentarse en la historia, no como sociopatía dura de un sujeto delirante, sino como un supuesto conocimiento científico de la sociedad. Imagínense lo que está diciendo este sujeto, porque según él además las clases, él acentúa, si bien Marx nos decía que la historia era el producto de un conflicto entre las clases en las cuales más o menos se llevaba a un proceso en las cuales se producía un cambio, vía una revolución o vía un cambio y se pasaba a otra fase. En el caso de Lenin, las clases tienen un odio irreconciliable. La palabra es propiamente de él y se detestan a muerte. Y una de ellas creó el Estado para apropiarse de las armas y subyugar a la otra. Es decir, ese odio haría imposible la historia. Si usted trata de entender los disparates que dice este señor, dice, bueno, ¿cómo es posible que la humanidad no se exterminó entonces mucho antes? Si la capacidad de odio y de no cooperación entre los grupos ha sido tal, entonces la humanidad tendría que haber desaparecido, tendría que haberse extinguido hace muchísimo tiempo porque el proceso en sí mismo es completamente autodestructivo. Esto no es ni siquiera aquella inevitabilidad de Marx según el cual el conflicto de clases iba dando posteriores épocas históricas. No, aquí es que ahí simplemente en la creación del Estado, según nos dice Lenin, y él se basa medianamente en Engels para esto, es que una clase, cuando empezaron a darse la divergencia de clases, él toma eso de Engels, entonces una clase se apropió de las armas y subyugó a la otra y la tiene completamente explotada, oprimida, etcétera, etcétera. Uno se pregunta, bueno, pero un sujeto que vivió sin trabajar, ¿de dónde sacó este hombre tanto odio? ¿Cómo puede tener tanto resentimiento contra la humanidad? Que además, repetimos, no se equiparaba a eso a un siglo XIX que si bien es cierto tenía muchísimas desigualdades y muchísimos problemas, todavía no estaban incorporadas las mujeres como actores plenos en la sociedad, había muchas minorías discriminadas y todo ello, sin embargo, era un siglo que prometía enormes avances en la filosofía, en las tecnologías diversas, ya el hombre se estaba abocando hacia el teléfono, hacia una cantidad de comunicaciones, el tren, en fin, qué es lo que estaba sucediendo para que un sujeto viese supuestamente eso, ese odio irreconciliable entre las clases sociales. Voy a darle entonces ya la palabra, primero les muestro el índice del libro, que me fui directamente a una cita que les estaba haciendo allá, pero ahora paso directamente a lo que sería el índice. Esto tiene básicamente seis capítulos, dice la sociedad de clases y el Estado, número uno, el número dos, el Estado y la Revolución, la experiencia de los años 48 al 51, el Estado y la Revolución, número tres, la experiencia de la Comuna de París del 71, el análisis de Marx, número cuatro, continuación, aclaraciones complementarias de Engels, número cinco, las bases económicas de la extinción del Estado, y número seis, el envilecimiento del marxismo por los oportunistas, y aquí le cae duro a Kautsky, le cae duro a un montón de gente. Vamos a ver cuánto nos permite el tiempo citar algunas de las cosas que dice este señor, que verdaderamente, y sobre todo cuando empieza a hablar de las reformas económicas, cuando uno ve lo que él ya proponía al comienzo de todo, y luego la forma sanguinaria en que fue ejecutando esto para lograr destruir enormes porciones poblacionales de aquel mundo ruso, para convertirlo luego en la Unión Soviética, en fin, es una cosa que llama la atención. Fíjense ustedes, les leo un pedacito, dice acá, estoy en la página 44, según Marx, dice, el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases, para los profesores y publicistas mezquinos y filisteos que invocan a cada paso en actitud benévola a Marx, resulta que el Estado es precisamente el que concilia las clases. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza y afianza esa opresión, amortiguando los choques entre las clases. En opinión de los políticos pequeños burgueses, el orden es precisamente la conciliación de las clases, y no la opresión de una clase por otra. Bueno, esa es una noción marxista del origen del Estado, que tanto la vindicó Hegel en su momento, como Marx también. Y luego Lenin la acentúa, llevándolo a los términos ya exagerados, de una irreconciliable forma, y un odio, y todo aquello. Eso es una cosa que está probada como falsa. Si la humanidad ha llegado a donde está, es cierto que ha habido confrontaciones, no solamente de clases. Esto ya no parece un concepto de clases, esto parece un concepto de casta, es lo que están hablando aquí. Pero dentro de las posibilidades de conflictos de clase, como puede haberlas habido, también la humanidad ha tenido enormes procesos de cooperación. De otra manera no habría habido avance. Si la humanidad no conoce el proceso de cooperación, de unirse en torno a ciertas ideas, en torno a ciertos proyectos, simplemente nos hubiésemos quedado en los árboles. Es decir, no habría habido ningún tipo de conciliación posible. Y eso está probado como falso. Lo que pasa es que este tipo de espejismo, este tipo de antítesis sobre la realidad, funciona porque promueve el resentimiento y sobre todo promueve la idea que hay personas que no tienen culpa original y que han sido simplemente subyugadas y utilizadas por un sistema. Eso es precisamente la meta idea que pretende aquí Lenin. Y con un discurso en donde repetimos, muchos de sus términos además han sido vocablo o parte de ese glosario común de la izquierda en muchas partes del mundo. Ahí tienen ustedes la pequeña, el pequeño burgués. El pequeño burgués no es el burgués del cual hablaba Marx, que viene una palabra alemana o francesa en origen también, porque viene del burgo, etcétera, etcétera. Sino el pequeño burgués como un sujeto que tiene unas apetencias particulares y están tratando de abordar justamente a esa clase media para humillarla, para hacerla sentir como que tiene apetencias de precisamente lo que no es. Lenin era justamente un pequeño burgués. Ambos padres tenían origen de realeza y ambos tenían una cantidad de posiciones sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Y por qué ese odio contra algo que ni siquiera está cuantificado? Ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, pero qué fácil es retóricamente colocar al otro como lo indeseable, como lo negativo, que es lo que precisamente él hace. Seguimos adelante. Estoy en la página acá, 54. Dice acá, y está citando a Engels. Está hablando justamente en el origen del Estado. Dice Engels lo siguiente, citado por Lenin. Página 54. Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni del poder estatal. Al llegar a una determinada fase del desarrollo económico que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo que el Estado se convirtiese en una necesidad. Y entonces sigue discurriendo Engels y se lanza nuevamente estas frases que uno dice, bueno, pero esto es un sujeto, ¿de dónde sacaron esto? Él dice al final que así como las clases aparecieron, dice, las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre e igual de productores, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder, al Museo de Antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce. Es decir, esto puede sonar incluso literario, este sujeto puede estar haciendo una fábula, pero esto no es científico, esto no es sociología, no hay ninguna empiria que valide esto, está haciéndonos una predicción que pudiera muy fácilmente hacerla un astrólogo. También decirlo, bueno, va a suceder esto o puede no suceder. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar en serio? Porque esto le costó a la humanidad enormes sacrificios, enormes dolores, creer que estas fantasías que terminaron siendo fantasías sangrientas iban a tener algún asidero con la realidad. Sigo leyendo más acá de las citas que pone. Me interesa mucho llegar a las partes donde él empieza a hablar, porque este es el sujeto que está ya en vísperas de la toma del poder en la revolución de octubre y que luego, cuando se remate este libro, ya tiene los primeros meses del poder. Y recuérdense, Lenin va a estar activo hasta que prácticamente muera. Ya él va a estar muy disminuido desde el año 22, 23, muere en el 24, pero ya Stalin va a estar cooptando mucho de ese desarrollo de la enfermedad porque justamente su familia lo tenía muy cercado a Lenin y lo tenían prácticamente aislado en los últimos años, la familia de Stalin. Pero les digo más respecto a lo que dice aquí. Estoy en la página 58 y dice lo siguiente. Engels habla aquí de la destrucción del estado de la burguesía por la revolución proletaria, mientras que las palabras relativas a extinción del estado se refieren a los restos del estado proletario después de la revolución socialista. Es decir, que él dice que lo que se va a tomar por la fuerza y con violencia y a partir de allí se va a desestructurar toda la sociedad y se va a proceder a esos cambios brutales es el estado, es decir, los proletarios tomando el estado burgués. Él está hablando, por supuesto, desde una óptica muy particular. Recuérdense que ellos estaban justamente en ese gobierno temporal de Kerensky. Ellos querían tomar el poder para a partir de allí entonces empezar a desestructurar la sociedad. Por eso está apropiándose mucha de la ideología que se había generado en torno al marxismo y que había dejado Engels también y que él consideraba de una manera práctica apropiarla y ponerla en funcionamiento en torno a esa situación histórica que él estaba viviendo. Dice así, el estado burgués no se extingue, según Engels, sino que es destruido por el proletariado en la revolución. El que se extingue después de esta revolución es el estado o semiestado proletario. En segundo lugar, el estado es una fuerza especial de represión. Esta magnífica y profundísima definición de Engels es dada aquí por este con la más completa claridad y de ella se deduce que la fuerza especial de represión del proletariado por la burguesía de millones de trabajadores por un puñado de ricachos debe sustituirse por una fuerza especial de represión de la burguesía por el proletariado, dictadura del proletariado. En esto consiste precisamente el acto de la toma de posesión y de los medios de producción en nombre de la sociedad. Bueno, él lo va a hacer, él va a crear una policía que va a empezar a justiciar a gente sin ningún tipo de protocolo ni juicio, de manera que ahí se puede usted dar cuenta de a dónde termina toda esta retórica que aparentemente se presenta inocua pero que va a tener efectos terribles sobre la sociedad. Sigo acá leyendo más, estoy en la página 63. La doctrina de Marx y Engels sobre el carácter inevitable de la revolución violenta se refiere al Estado burgués. Este no puede sustituirse por el Estado proletario mediante la extinción sino por regla general mediante la revolución violenta. Nuevamente pasa con esa palabra, ¿no? Dice acá la necesidad de educar sistemáticamente a las masas es esta, precisamente en esta, precisamente en esta idea sobre la revolución violenta es algo básico en toda la doctrina de Marx y Engels. Es decir, hay que instituir ese resentimiento en las masas para que tomen eso. Por supuesto, él no lo está diciendo pero en el tope de toda esa pirámide va a estar él y va a estar el aparachic, la gente que maneja la revolución supuestamente, ¿no? La sustitución, sigo en la página 63, la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta. La supresión del Estado proletario, es decir, la supresión de todo Estado solo es posible por medio de un proceso de extinción. Qué barbaridad escuchar esto de este sujeto, qué barbaridad que estos textos hayan sido tomados seriamente por la historia, qué barbaridad que en base a esto se haya pretendido hacer política. Imagínense ustedes lo que está diciendo este señor. Esto es, pero una incitación a una especie de genocidio en base a ideas políticas de una manera irresponsable completamente de parte de Lenin. Sigo acá y esto lo anoté realmente, yo puse acá mi anotación, puse esto es odio puro lo que leo acá. Estoy en la página 68, dice, lo siguiente Lenin, las clases explotadoras necesitan la dominación política para mantener la explotación, es decir, en interés egoísta de una minoría insignificante contra la mayoría inmensa del pueblo. Las clases explotadas necesitan la dominación política para destruir completamente toda explotación, es decir, en interés de la mayoría del pueblo contra la minoría insignificante de los esclavistas modernos, es decir, los terratenientes y capitalistas. Los demócratas pequeñoburgueses, estos pseudo-socialistas que han instituido la lucha de clases por sueños sobre la armonía de las clases, se han imaginado la transformación socialista también de un modo soñador, no como el derrocamiento de la dominación de la clase explotadora, sino como la sumisión pacífica de la minoría que habría adquirido conciencia de sumisión. Bueno, esto es bastante discutible porque repetimos, esto es más Lenin que Marx, sobre todo, eso de esa toma violenta y luego esa forma para ajustarlo oportunistamente a lo que serían los sucesos de octubre, en los cuales, más bien, o mejor que decir que ahí no hubo ninguna revolución proletaria, ahí hubo un golpe palaciego, si lo vemos en términos numéricos o en términos sustantivos, ¿qué fue lo que sucedió allí? Eso no fue ninguna revolución masiva como se pretende hacer ver, ahí hubo una gente muy especializada y si usted quiere puede tratar de ver el texto que hicimos sobre Curcio Malaparte donde se detallan los pormenores de Trotsky y todo lo que se planificó para que usted vea que eso no es ninguna revolución proletaria, lo que sí vino después entonces son los puntos que él dice, se tomó el poder para crear un aparato represivo, desestructurar toda la sociedad, cambiarla completamente y generar matanzas a nivel de todo lo que eran los sujetos que tenían propiedades y propiedad privada y propiedades de tierra, etcétera, etcétera, que no eran otros sino los mismos siervos que habían sido liberados en el siglo XIX y que habían sido prósperos se habían generado un capital propio a esa gente y a la iglesia fue de donde Lenín sacó tanto dinero instituyendo y repetimos matanzas muy programadas en esto. Digo en la página 69 el derrocamiento de la dominación de la burguesía solo puede llevarlo a cabo el proletariado como clase especial cuyas condiciones económicas de existencia le preparan para ese derrocamiento y le dan la posibilidad y la fuerza de efectuarlo. Otro sonoro disparate Rusia había empezado alguna industrialización precaria a finales del siglo XIX ese no era un país precisamente industrializado de allí que proletariado si nos atenemos a la definición marxista había muy poco en términos porcentuales estamos hablando de ínfimas cantidades de población entonces lo que él está diciendo allí que el proletariado va a dominar la burguesía ¿de dónde está sacando ese señor eso? ¿y cuál proletariado al cual se está refiriendo? ¿de qué está diciendo? no se encuentra esto sigo más es que tengo muy marcado el libro muchas cosas en los textos porque bueno acá hay otro punto que ya puede darse cuenta y estas son reformas que luego pretendieron instaurar estoy en la página 92 dice aquí es singularmente notable una de las medidas decretadas por la comuna que Marx subraya la abolición de todos los gastos de representación de todos los privilegios pecuniarios de los funcionarios la reducción de todos los sueldos de los funcionarios del estado al nivel de salario de un obrero aquí es precisamente donde se expresa de un modo más evidente el viraje de la democracia burguesa a la democracia proletaria de la democracia de la clase opresora a la democracia de las clases oprimidas del estado como fuerza especial para la represión de una determinada clase a la represión de los opresores por la fuerza conjunta de la mayoría del estado es decir lo que este sujeto está pretendiendo decir es que se van a igualar todas las personas a un mismo tipo de sueldo o envolumento entonces usted dice bueno pero y las especializaciones donde quedaron y las capacidades individuales del esfuerzo como entonces las podemos valorar esto es algo que es un disparate pero redondo que va incluso contra la especialización de las sociedades modernas y ahí es donde usted se da cuenta que es una de las cosas de las cuales adolecen todos estos revolucionarios y socialistas no pueden comprender mentalmente la complejidad de las sociedades a partir del siglo XIX hasta hoy ellos creen simplemente que se trata de producir algo y que una cosa tiene el precio de acuerdo a la cantidad de horas que un obrero tardó en hacerla que sería una noción entre valor y precio bastante precaria del siglo XVIII eso no tiene nada que ver con las sociedades industrializadas allí peló Marx y han pelado un montón de economistas obseudo economistas socialistas y han tenido enormes errores y falencias fíjense lo que dice Lenin respecto a esto la cultura capitalista estoy en la página 94 ha creado la gran producción fábricas ferrocarriles el correo y el teléfono etcétera y sobre esta base una enorme mayoría de las funciones del antiguo poder del estado se han simplificado tanto y pueden reducirse a operaciones tan sencillas de registro contabilidad y control que estas funciones son totalmente asequibles a todos los que saben leer y escribir que pueden ejecutarse en absoluto por el salario corriente de un obrero que se las puede y se las debe despojar de toda sombra de algo privilegiado y jerárquico bueno esto realmente rebasa total toda posibilidad de comprensión este sujeto está pretendiendo decir que porque el estado ha sido modernizado las funciones han sido llevadas a una simplificación tal que cualquiera pudiera ejercerlas nosotros cuando hacíamos la crítica del manifiesto del partido comunista que habían hecho Marx y Engels siempre les hacíamos la alusión bueno pero porque Engels que era dueño de unos telares en Manchester no le daba la dirección de esos telares a unos obreros le decían bueno ustedes manejen esto porque había porque todo el fenómeno gerencial de una empresa es algo muy complicado es algo que estos sujetos en su retórica delirante no nos dicen manejar una empresa ser un gerente eficiente de una empresa es algo que requiere conocimiento requiere muchísima preparación no es una cuestión de liderazgo como alguna retórica simple en los medios nos presentan sino sujetos que se han formado para poder tomar decisiones calificadas en base a una especialización de conocimiento no se da en los árboles no es automático esto es una de las cosas en las cuales la humanidad ha progresado y lo ha hecho de una forma impresionante en 200 años aproximadamente entonces que este sujeto venga a decir que todo está así que hay que eliminar toda capacidad de conocimiento jerárquico esto es un enorme disparate y además se sabe bien que Lenin decía esto pero no era lo que ejecutaban ellos entonces ya empieza usted a ver la posición del político sinvergüenza que simplemente está tratando de manipular a las masas vendiéndoles una realidad de una cosa que brilla pero que definitivamente no es oro y les digo más estoy si dice aquí la completa elegibilidad y la amovilidad en cualquier momento de todos los funcionarios sin excepción la reducción de su sueldo a los límites del salario corriente de un obrero estas medidas democráticas sencillas y evidentes por sí mismas al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y la mayoría de los campesinos sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo y bueno por supuesto después viene entonces con medidas mucho más específicas habla de eliminar el parlamentarismo es decir la recién creada Duma la cámara que habían creado el parlamento que la había creado el zar poco tiempo antes con las revoluciones que se dieron a comienzos del siglo XX él dice no eso hay que eliminarlo para que vamos a tener y se apoya entonces en que supuestamente el sufragio es un mecanismo de control de la burguesía eso ya lo había dicho Engels y él lo empieza a desarrollar como una idea pero es realmente una cosa lamentable fíjense esta retórica y uno siempre se pregunta cómo es que esto pudo volar cómo es que alguien pudo tragarse estas ruedas de molino hay que darle crédito a esos partidos de izquierda que supieron de tal manera azucarar esto para que algo tan amargo se lo pudiese comer la gente fíjense ustedes página 97 la salida del parlamentarismo no está naturalmente en la evolución de las instituciones representativas y de la elegibilidad sino en transformar esas instituciones representativas de lugar de echar la tanería en corporaciones de trabajo entonces dice la comuna debe ser no una corporación parlamentaria sino con una corporación de trabajo legislativa y ejecutiva al mismo tiempo y ahí viene con todo el disparate ese de las comunas y de lo que van a hacer luego los soviets son unos instrumentos de destrucción enorme y fíjense luego el desprecio por la voluntad deliberativa del individuo lo que este señor está diciendo es que el voto de la gente no vale nada que lo que vale aquí es la opinión calificada de 4 o 5 sujetos como él niñitos de clase media bien mantenidos que vienen a decirle al mundo cómo es que se hacen las cosas esto es repetimos de una irreflexión una soberbia e irresponsabilidad total y que esto haya podido volar durante tanto tiempo que este texto no haya sido simplemente motivo de burla porque es lo que se produce y se desprende refleja entonces un aparato de propaganda realmente impresionante que ha podido presentar esto como si fuese algún tipo de filosofía política les digo más página 101 oígase nuevamente esto que es disparate tras disparate 101 y lo cito textualmente organizaremos la gran producción nosotros mismos los obreros bueno él no era obrero pero se está diciendo nosotros mismos los obreros partiendo de lo que ha sido creado ya por el capitalismo basándonos en nuestra propia experiencia obrera estableciendo una disciplina rigurosísima férrea mantenida por el poder estatal de los obreros armados reduciremos a los funcionarios del estado a ser simples ejecutores de nuestras directivas inspectores y contables responsables amovibles y modestamente restribuidos en unión naturalmente de técnicos de todas clases de todos los tipos y grados he ahí nuestra tarea proletaria he ahí por donde se puede y se debe empezar a llevar a cabo la revolución proletaria esto es realmente bueno es que repito es que es una cosa delirante pero a todas todas y repetimos lo está escribiendo un sujeto en las vísperas de poder tomar el poder y ahí hay varias cosas que no que me he saltado porque digamos que esto es una cosa que caramba amerita muchísimo detalle es una época muy rica históricamente recuérdese que Lenin Lenin era un sujeto que estaba exilado en Suiza y son los alemanes los que lo ponen en la frontera lo llevan por lo recorren Alemania en un tren blindado lo ponen arriba en Japaranda en Suecia y lo cruzan a Finlandia y de allí termina yendo a Rusia y lo interesante de todo esto y que durante mucho tiempo fue una sombra que muy hábilmente alguna prensa supo disipar era que Lenin como terminó siendo en su famosa tesis de abril fue un sujeto que los alemanes lo llevaron allá para que pactara la paz del frente este en la primera guerra mundial entregándole enorme cantidad de territorios al Kaiser es una cosa impresionante verlo y cosas que la gente no suele comentar pero que se hicieron con un deliberado propósito por eso es que los alemanes lo van lo sacan de Suiza lo ponen en un tren y lo llevan hasta allá es el alto mando militar alemán quien lo custodia y lo lleva y lo coloca en ese sitio sabiendo que él tenía opciones de triunfo y que tenía posibilidades de llegar con su supuesta revolución sigo más leyéndoles este es el libro que me está ocupando hoy el estado y la revolución de Lenin tengo la edición de Alianza Editorial la cual recomiendo específicamente aunque el texto creo que se consigue de libre impresión por allí en internet dice lo siguiente fíjense ustedes página 102 sigue el delirio no hay más que derrocar a los capitalistas destruir por la mano férrea de los obreros armados la resistencia de estos explotadores romper la máquina burocrática del estado moderno y tendremos ante nosotros un mecanismo de alta perfección técnica libre del parásito y perfectamente susceptible de ser puesto en marcha por los mismos obreros unidos dando ocupación a técnicos inspectores contables retribuyendo el trabajo de todos estos como el de todos los funcionarios del estado en general con el salario de un obrero entonces fíjense nuevamente por supuesto tiene que haber el empleo de la fuerza porque lo que él está hablando es un robo es decir vamos a quitarle a estos sujetos lo que tienen nadie se va a dejar quitar las cosas por buena fe entonces dice bueno hay que empezar a usar la violencia y luego entonces tendremos en nuestras manos este aparato y con ese aparato vamos nosotros a crear nuestras propias leyes y le vamos a pagarlo entonces volvemos a la falacia típica que ya estaba en Marx y Engels en el 48 en el siglo XIX en el 1848 cuando uno decía bueno estos proletarios porque son buena gente porque son personas cándidas supuestamente o ingenuas o no hacen el mal entonces ellos van a saber gobernar entonces ellos van a saber manejar un estado complejo un estado moderno sobre todo hablando de sociedades diversas exportadoras van a saber hacerlo cómo así cómo puede con qué calificación tienen estos sujetos para hacer tal cosa eso no lo plantea Lenin no va a plantear ningún socialista durante mucho tiempo seguimos adelante fíjense aquí hay un detallito muy interesante ya con esto estoy prácticamente cerrando porque este libro que repetimos tiene una significación particular en cuanto a la que es la historia del desarrollo de los crímenes del socialismo y el socialismo mismo tiene también el factor de que es agotador agota tanto odio Lenin es una máquina lo decíamos desde el comienzo es una máquina de producir resentimiento permanentemente y él solamente toma de Marx y de Engels los elementos que pueden alimentar esa llama de odio constante que él promueve acá cita está citando a Engels creo que es Engels sí me parece y les digo exactamente lo que nos dice él cómo pues resolver la cuestión de la vivienda en la sociedad actual exactamente lo mismo que otra social que otra cuestión social cualquiera por la nivelación económica gradual de la oferta y de la demanda solución que reproduce constantemente la cuestión y que por tanto no es tal solución hasta aquí la cosa va más o menos análisis fíjense ahora la forma en que una revolución social resolvería esta cuestión no depende solamente de las circunstancias de tiempo y de lugar sino que además se relaciona con cuestiones de gran alcance entre las cuales figura como una de las más esenciales la supresión del contraste entre la ciudad y el campo lo cierto sin embargo es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar enseguida si se les diese un empleo racional toda verdadera escasez de la vivienda esto solo puede lograrse naturalmente expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o a los que viven hacinados en la suya y tan pronto como el proletariado conquiste el poder político esta medida impuesta por los intereses del bien público será tan fácil de ejecución como lo son hoy otras expropiaciones y las requisas de vivienda que lleva a cabo el estado actual es decir este sujeto lo que está promoviendo aquí es el robo lo interesante es que lo dice Engels que es un sujeto multimillonario un sujeto que tenía caballos que gustaba de cazar con la aristocracia inglesa pero que les encanta resolverle el mundo a los demás esto le viene pero calcado a la medida de los deseos absolutamente resentidos de un sujeto como Lenin y ya está promoviendo lo que luego entonces se haría que es la expropiación de la propiedad privada la anulación y expropiación en base a los supuestos intereses de un estado que no eran sino los intereses de una clase que supo vivir flotando sobre los bienes de todas esas personas que habían confiscado entonces uno se pone a pensar cómo es posible repito que esto puede haber sido considerado texto de algún tipo de seriedad política en todo caso es el estado y la revolución un libro que ha tenido una vigencia durante el siglo XX bastante considerable que debe ser estudiado sobre todo como lo que es como los designios delirantes de un sujeto que tenía profundos problemas para vivir con sus congéneres como era Lenin y que no hizo sino promover una vez pudo hacerlo el odio el resentimiento entre un país y llevar a muerte a muchas personas por ideas que no tienen ningún tipo de aplicabilidad en la realidad por eso tiene que usar la violencia porque no hay manera en que una persona pueda cooperar con un modelo así que termina beneficiando los designios de unos muchachos que no tenían idea de lo que estaban hablando realmente es Hugo Hernández quien les habla un placer como siempre estar junto a ustedes venimos con más textos tenemos un montón por acá algunos temas históricos que nos están esperando bastante interesantes y quizás no tan canciones como puede ser este pero que son repetimos en el caso del texto que hoy nos ocupó muy importantes porque es el siglo 20 en el cual nacimos en el cual hemos vivido muchas de las personas que estamos ahorita discutiendo usted del lado de la pantalla probablemente y yo tenemos muchas cosas todavía de ese siglo que es cercano y lejano a la vez que discutir para aprender de esos errores y que por fin algunas cosas lleguen al nivel de conciencia tal en que no puedan ser repetidas de nuevo por la historia es un placer como siempre les pedimos estar aquí si a usted le interesa por favor márquenlo en la campanita suscríbase al canal si esto le llama la atención déjenos si le parece un comentario alguna sugerencia sobre textos que le interesan y ya vendremos nosotros con mucha más información en la medida que el tiempo lo permita desde acá el deseo es que tengan siempre todos ustedes una muy feliz semana que el tiempo lo permita